Muy buenas Anikilo, muy buenas Qs, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo para el canal Vamos a jugar una partidita con cada una de las skins nuevas Anikilo, Qs, ¿qué os parece? Pues la verdad que están muy chulitas, ¿con cuál de ellas os quedáis chicos? Yo con la de cara Yo me he cogido a Barley porque nadie quería cogerlo, ¿sabéis? Oye que están muy sexy, ¿eh? Está muy sexy de pastelero Que no cuenten historias que he dicho Yo Kali, ya sabía que he cogido Qs Kali Digo, ¿me di qué me queda? Pues a mí Barley, pues ya está, Barley, Barley Oye, están súper graciosas las tartas volando, ¿eh? Pero fíjate la faltita que lleva, espío, Anikilo Yo estoy durísimo, yo estoy durísimo Tengo el iPad sucio, pero ¿qué ha pasado aquí? Ah, que no está taggeando bien, ¿o qué? No, no, que es fatal Bueno, bueno No, vale Eso hay que recordar a la gente que el combo nuestro es una caca O sea, no combina nada Claro, claro, a ver, llevamos un bancombo Es la gracia del reto Y estamos a 500 copas Así que no pretendéis que ganemos todas las partidas humillando O sea, si la ganamos ya será mucho No, 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 vamos a ganarla Ahí, ahí, esa es la actitud, me gusta La actitud de ganador Pero ¿qué me pasa en el iPad, loco? Aprovecho que me han matado A ver si vamos a perder por tus manos No vamos a perder por otra cosa Ya está, tío, ya está Pido perdón a la audiencia de los tres canales Dale, dale, dale al car Motoriza al car Vale, cuidado Por aquí Tranquilo Tranquilo, es que eso está ganado Oye Madre mía, madre mía Mira como zoneo Mira como zoneo No, estoy aguantando Mira como zoneo El aniquilo zoneando Mira como zoneo Mira como zonea Como zonea Como zonea Sí, señor 500 copas, eh, chavales Miradlo ahí, miradlo ahí Estamos durísimos Está guay la partidita A Kew ya le da a siguiente A volver a jugar Kew está durísimo Aquí, aquí no hay miedo Las nuevas skins Me acabo de dar cuenta Que no vamos a cambiar entonces De Barley, ¿no? Yo voy a jugar Barley Todo el vídeo Yo si quieres te lo cambio, eh No me importa No, no, ya nada Ya me quedo a mi Barley Es muy guapa Se lo he ofrecido Bueno, lo único Lo único que sepa la gente Que la gente ahora mismo Que está jugando contra nosotros Está flipando Porque estamos jugando Contra tres skins Que no han salido Es verdad chicos Para quien vea el vídeo Que sepa que van a estar disponibles A las Eh Diez hora española El sábado El sábado En nuestro país Pues ya sabéis La franja horaria correspondiente Venga, hasta luego Eh, eh, eh ¿Qué hace ese? No sabemos lo que valen Que ya os conocemos Con los comentarios En la descripción Madre mía Como zoneo Como zoneo Jajaja Kius Macho que revienta Macho que revienta Tengo que verga la super Tengo que verga la super En nada estoy ya ¡Casi me hago la triple, tío! ¡Me ha faltado una! Bien, nada bien Por los chicos Vengo con la musiquita Voy a poner ¿Cómo que musiquita? Vale, vale Que trae un coche Vale, lo pillo Lo pillo La gracia esa Oye, matarme a ese A ese Eh, poco Que no puedo hacer nada Genial, genial Muy bien, Kius Muy bien, Spiuk Vamos equipo ¿Somos un equipo o qué somos? ¿Somos un equipo? ¿Skills? Eh, huevone o ¿Cómo era eso? Eso era huevone Ah, leone o huevone Fuera, fuera Vale, a ver dónde está el bo El bo está ahí arriba Como mete Esperando, esperando morir Esperando morir Esto está hechísimo Chavales, he zoneado He zoneado que flipas ¡Ayuda, ayuda! ¡Todo muerto! Venga, tío Spiuk ¡No! O sea, Kius No, no, no Aguanta, aguanta Le he quitado el bo Las gemillas Cuidado las minas, eh Vale, ya no Yo no llego, eh Ahí tengo las minas Yo Yo sé que tengo las minas aquí Esto ¡Uff! ¡Vamos, chicos! Venga, tranquilos Tranquilos Vale Ahí está Arriba Tiene que, o sea Se tiene que caer ¡No tengo ganas de vida! ¡Ayuda! ¡Meide! Tranquilos Que se remonta Ahí está Le meto un pepinazo ¿Tú crees? ¿Tú crees? Está muertísimo El bo está muertísimo Reiniciamos marcado Vale, ayuda Espera, está Curaos 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 Y tranquilizados Sale la siguiente Empatamos ¡Venga, pudeo! ¡Te ha gustado! ¡El peo! ¡Alequilo! ¡Te ha gustado! ¡Jejeje! Me ha gustado como me he hecho ahí una triple kill Bueno, triple no ha sido, pero casi Cuidado que tengo el poco Tengo el poco Tengo el poco Hay que coger la once Mata al poco Mata al poco Yo no voy a bajar ¡Lo cojo, lo cojo, lo cojo! ¡No se le da aquí! ¡No se le da aquí! ¿Dónde estás? ¿Derecha o izquierda? Está aquí Está ahí, está ahí Ahí está Coger gemas Coger gemas arriba ¿Eh? ¡Sí! ¡Tío! ¡No, pues sí! Nos ha faltado sincronización Yo es que cuando he dicho lo del poco Digo Que tiene más de nueve gemas el poco Pero no Solo tenía nueve Tenía nueve, sí Claro Pensé que tenía más Si no, no hubiera bajado abajo Hemos plantado cara, eh Hemos plantado cara Ha estado bien Lo que pasa es que es eso Que yo me he liado Kyush Tienes que hablarme Abajo poco con nueve gemas Si yo no hubiera bajado ¿Cómo le haces en directa? Que no, está bien, está bien, está bien Ha sido un poco Yo tampoco he bajado Porque era Bro, contra poco Digo, pues te lo cargas, tío ¿Te lo cargas? Sí, sí, sí Me lo he cargado Pero Yo es que pensé que tenía más gemas el poco Entonces pensé que matándole a él Ya la partida la ganábamos Pero incluso matándole No ha sido suficiente Así que, eh Nah Bueno Eso Es trabajo en equipo Sí, efectivamente La siguiente coordinación Bueno, no está mal De dos llevamos una Y la otra podemos decir que Oye, ¿sabéis lo que estaría chulo? Que hubiera emoticono Si hubiera emoticono La gente, pues Lanzaría alguna flipada De esas La verdad es que sí Por ejemplo Cuando yo juego con algo Que todavía no está dentro del juego La gente empieza a poner ¡Wow! 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 Y pone ¡Wow! 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 ¿Sabes? La iteración esta Que se pone en el rey La verdad es que está muy Muy graciosa La verdad que sí Todos muertos, chavales Todos muertos aquí Eh Hijo de Vale Toma por culo Perdón Toma por culo La tenemos ya La tenemos liada Mantenemos zona Vale, Darryl tendrá super He matado No, no la tiene todavía Pero le faltará Poco Vale Pues ahí abro un poquito los muros Para que pueda zonear yo aquí Pillar Yo zonear todo el día Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa Me encanta ¡Oh! ¡Oh! Que no veas como la dio ¡Ese ya la pierna! ¡Ese ya la pierna! ¡Ah! ¡No, Riqui! ¿Cómo? Eso no lo he pillado, eh ¡Jejeje! Porque va con paldita ¡Jejeje! ¡Ah! Vale, vale Que soy la rubia Vale, vale Ya lo pillo ¡Claro! No lo pillaba, tío No lo pillo Es difícil concentrarse jugando así Yo no digo más, eh ¡Jeje! Tío, es que Kew está... Que está 7, Kew No está... No, Kew no está lo que tiene que estar, eh Vale Me da, eh Me da, me da, me da Tío, Kew Me cago en la leche, eh Dime que lo revienta, dime que lo revienta Que revienta Me he quedado 300 de vida Y yo me he largao Ahí está, ahí está Vale, bueno No sale mi Harry Yo ahí soy el del centro, chavales El del centro Lo juro que es dificilísimo jugar con estos dos ¡Jejeje! ¡Jeje! Loco, que yo estoy jugando en serio, Spiu ¿Qué, eh? Ya, sí, ya lo sé Pero me hace gracia, tío Yo estoy aquí ganando ¡Jeje! Como te maten Como te maten Es que lleve la patita a la de Kew Y no me puedo concentrar Che, no, la faldita Kew, Kew No me digas Que te va El... ¿Cómo sería? El robot ¿Robot porno? ¿Cómo podemos ver? ¡Dale a otra, por favor! Que se nos va de las manos El... El... ¿Sabes? Porque al final Es una inteligencia artificial El Barley, ¿no? Sí Es un robot ¿Me estás diciendo? Levántale la falda Es un robot Yo qué sé, loco Bueno, bueno Yo qué sé Es que... Me te veo ahí Ah, te va El no por de los... ¿Cómo es? De los... De los... Tío, ¿cómo se llama? Gente, un like Por la ida de pinza Que tenemos en el día de hoy Los robots que son humanoides Que no me sirven Ah, sí Los realtor Esos, ¿no? Los tibos Ah, los tibos Yo estaba yo yéndome a los tochos Es imposible, tío La partida que hemos perdido La hemos perdido Por desconcentración total, ¿eh? Sí Por un atán colgados Vale, a ver A ver quién tenemos por aquí A ver quién se lleva pastelitos Y... Eh... Dime Tenemos por ahí A ver, el primo Te lo vas a comer Pero es un gordo, ¿eh? Te lo dejo, ¿eh? Voy a intentar zonear por ahí Muerto Vale, muerto Muerto, muerto Estás muerto, ¿tú? ¿Sobrevives? Claro que sobrevivo No voy a sobrevivir Cuidado que hay un primo Está... Aquí, Eus, está aquí Vale Vale, me han matado Vale Es la primera vez Que me matan En las dos partidas En las tres partidas, ¿eh? Hombre, es un thrower Hay que intentarnos morir Siendo thrower Yo me tiro a por el enemigo Me suicido Con un primo... Me ha jodido la cosa, ¿eh? Que no Uff Uff, deja de decir Que cosas que son... Malas No te hayan luchado Dale, 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 dale Kius, Kius, dale un toque Dale un toque Dale un toque Dale un toque Me mata Me lo cargo a todos Uff, la que me acabo de sacar Eh, pusea, pusea al primo Mátalo, mátalo Pusea al primo No puedo, no puedo Tranquilidad, tranquilo Todo su debido tiempo Pues toma, tartazo Volando Ya no tienen moro Para esconderse Eso es lo que hay que buscar Vale, ¿quién me ayuda aquí? ¿Quién me ayuda aquí? Yo, 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 yo Mátalo Vale, bien Ahora que, ahora que Mira, mira, mira Kius, dale caña O sea, fuego de cobertura ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! Ven aquí Que no te vamos a dejar pasar Ahí está Venga, tenemos ¡Pum, pum, pum, pum! La, 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 la Que no nos han tenido Que tenemos las nuevas skins, eh Cuidado el brogue ¡Fuego de cobertura! Vale ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Sí! Oye, oye La hemos partido Humillando al enemigo, tío O sea, hemos Hemos ganado Hemos ganado Con un combo mierda Hemos ganado A más de 500 copas Y encima hemos ganado Divirtiéndonos Y haciendo el tolay Eso sí que es verdad No, pero eso estaba En serio Por ahí estamos hablando A mí me estaba costando Jugar en serio, tío La verdad Igualmente Igualmente Partiditas buenísimas Y nada, chicos Muchas gracias Por el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta la semana que viene Chicos Efectivamente A darlo todo En la nueva actualización ¡Adiós! Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!